Muy buenos días, ahora vino a visitarnos el novio, el novio de la boda. 8 de julio, aniversario de Ana y Josep. Dos años han pasado ya, desde que dijeron sí en la alta. Su promesa de juntos felices hasta viejitos sigue cada día más viva. Con la llegada de Emiliano, sus vidas se han complementado, se han enriquecido. La alegría de Emiliano los ha transportado a una felicidad que se refleja en toda la familia. La vida los va formando como padres, los va fortaleciendo como pareja. Sabiendo llevar las enfermedades, al principio con la tosferina, cuando llegó Emiliano, y luego enfrentar la pandemia. Les ha tocado estas pruebas duras ahora que son papás, pero ahí van saliendo. Disfrutar de su familia es lo más bonito. Felicidades por su segundo aniversario. Y es una alegría verlos tan fuertes, tan fortalecidos en estas pruebas que Dios les ha dado. Que van saliendo adelante poco a poco, junto con toda la familia. Felicidades de nuevo por su segundo aniversario y esperemos de llegar. Les faltan solamente 63 más para romper la meta. Que tengan un maravilloso día. Felicidades. Por otro lado, ayer nos quedamos con el osito que se construyó un castillo, un castillo de arena cerquita de la playa. El embate de las olas. El nivel del mar va subiendo lentamente con la marea. Mientras el sol desciende, jocito pardo y ratita, tita hace enfrente a las olas a pie firme. Dispuestos a defender... Hola. Dispuestos a defender... Dispuestos a defender su castillo hasta el final. La primera ola rosa la muralla y llena el foso. No es nada grave, pero la siguiente ataca con más fuerza. Deprisa hay que tapolear la derecha. A pesar de su empeño, las olas siguen. Llegando cada vez más altas y potentes hasta que consiguen derribar el castillo. Pues claro. Sebi. Buenos días, amor. ¿Cómo estás? Saluda a tus primos. Hola. Dile felicidades a Ana y a Yusef. Saluda a Emiliano porque sus papás cumplen años de casados. ¿Cómo les fue, corazón? Mira, abuelo, trae el sombrero del novio. Sebi. ¿Qué estás comiendo, corazón? Dile a tus primos. ¿Qué estás comiendo? En el pan. Pan. Ay, qué rico. ¿Qué me lo pusiste? ¿Qué le pusiste, corazón? Muchas gracias. Les estaba platicando a tus primos y a ti también que... El cumpleaños, dos años, Ana y Yusef de casados. Se han enfrentado muy bien estos dos años. Cuando nació en Milano, Emiliano, que luego se enfermó de Emiliano de tosferina. ¿Y cómo enfrentaron ellos con gran valor esa enfermedad? ¿Y ahora cómo están saliendo adelante con la pandemia? Y por otro lado, les estaba platicando que el osito y la ratita estaban luchando contra la marea, pero les tumbó el castillo. Pues sí, así es. Cuando vamos a la playa, haces el castillo o lo que hagas el otro día, se acaba todo porque sube la marea y se acaba todo. Entonces, pues hay que nada más divertirnos porque si le metes mucho esfuerzo, pues no hay que llorar. Sabes bien que en la tarde se lo va a llevar la marea, todo lo que construyes. Sebi, despídese de tus primos. Diles adiós. Javi, diles adiós. Bye, bye. Bye, primitos. Bueno, que tengan un feliz aniversario.